Hablecemos nuevamente contacto con Víctor Hugo Rojas desde el Centro de la Paz, puntualmente en el Instituto Americano, uno de los puntos de vacunación. ¿Pero qué hay de novedad en el lugar? Héctor, en realidad estamos en puertas de lo que es la Unifrán sobre la avenida Héroes del Acre. Y es que el centro vacunatorio que se tenía en el Instituto Americano ahora cambia de locación, unos metros nada más, y ya se tiene fila en este lugar. Tenemos tres carteles los cuales dan algo de información, te voy a decir. Requisitos, la fotocopia de carnet, menores de cuarenta años, choferes sindicalizados, y menores como sea de cuarenta años y profesores también. Con la fotocopia de carnet en cualquiera de los requisitos, ahí está, ya vemos gente que está haciendo fila. Hay que informarle a la gente, actualizarle en cuanto al dato. Se ha movido el Instituto Americano, el centro de vacunación que teníamos en el Instituto Americano, ahora se vino a la Unifrán, unos metros nada más de la Alanda Eta a la Héroes del Acre. Señora Linda, ¿qué hora llegó usted? Hace media hora. Treinta minutos. Sí. ¿Entre los primeros? Sí, estamos entre los primeros. Al frente estaba vacunando, pero aquí se había trasladado, entonces estamos esperando la fila. Primera dosis, segunda dosis es esta fila, allá al frente es primera. ¿Usted está en primera dosis, segunda dosis? En la segunda estamos. ¿La segunda? Sí. ¿A completarla? Sí, a completarla. ¿Cómo se ha sentido en la primera dosis? No, se molesta, prácticamente nada. Sí, sin problema. Perfecto, ahora la segunda, con toda confianza. Sí, 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 sí. Muy bien, ahí está. Le agradecemos. Es bueno actualizar esta información, Héctor. La gente afortunadamente ha recibido la vacuna sin ningún conflicto, por lo menos así nos acaba de dar testimonio. Así que a informar a la gente. Los que querían venir al Instituto Americano tienen que venir unos pasitos hacia la Héroes de Lacro, hacia la Universidad Franz Tamay. El Instituto Americano tomará un receso y es por eso que se ha trasladado el punto de vacunación a la Unifrance. Atención a toda la gente que se aproximaba a este colegio, a esta unidad educativa. Bueno, hay un traslado que está prácticamente al frente en esta casa de estudios superiores. Entonces, para que usted lo sepa, ya está realizando la gente la fila como corresponde. Así que, bueno, todo normal. Tiene que caminar unos pasitos nada más. Y algunos están esperando recibir su primera dosis, otros la segunda dosis. Así que, bueno, es lo que está pasando en el centro de La Paz. Más adelante, desde otro punto, junto a Víctor Hugo Rojas, 6 de la mañana con 20 minutos, avanzamos en la Revista al Día. Más adelante, desde otro punto, junto a Víctor Hugo Rojas.